Música Tenemos un nuevo país, tenemos un país que cumple su primer tercio en el sexenio federal y tenemos que ver cuáles son las condiciones para las que se presentan en este futuro. Por ejemplo, tuvimos algo muy pesado que fue la pandemia del COVID-19, lo cual afectó a la economía de todo el mundo, no solo de México. Sin embargo, hay un tema muy especial que sí ha funcionado, que es las exportaciones. Las exportaciones han estado creciendo, estamos en un grupo muy importante que es el T-MEC, el nuevo Tratado Libre de Comercio, y eso nos ha dado la oportunidad de seguir vendiéndole mucho, sobre todo a Estados Unidos. El otro socio es Canadá. El año 2020 se vendieron 800 mil millones de dólares. Es el grupo económico más fuerte, el tratado que mejor nos ha ido. Junto a esto hay sectores desprotegidos. El turismo. El turismo para este año 2021 se dio un presupuesto federal de 38 mil millones de pesos, de los cuales 36 mil se van para el Tren Maya y 2 mil para el resto del país. De los cinco grandes polos de desarrollo, dos eran turísticos. Uno, la Riviera Maya, con Cancún a la cabeza, Playa del Carmen, y el otro eran los cabos. Y sin embargo, se quedan sin apoyo federal. Ahora, se ha estado hablando mucho de las próximas reformas, que pueden ser en septiembre, las reformas fiscales. Eso es algo importante. Se me queda bastante claro. El gobierno necesita una recaudación más grande. Pero el punto es cuál es la economía de México. La economía de México está afincada, soportada, principalmente en las microempresas. Casi el 90% son empresas que tienen de uno a diez empleados, que son empresas que están en el límite, sobre todo con 16 meses, que no han podido trabajar bien. Y también se quiere incorporar dentro de esta reforma fiscal a 30 millones de personas que trabajan en la economía informal. Ese es un punto muy sensible. De un lado está la informalidad, que no paga impuestos, que se pone afuera de un comercio formal y que le quita clientela. Pero si le volteamos el otro lado de la moneda, vamos a ver que son 30 millones de personas que no tienen otra forma de subsistir, que tienen familias y que necesitan apoyo. Dentro de la idea de crecer la base tributaria, debe estar también el apoyarlos. No darles créditos, sino apoyarlos directo. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué vas a vender? ¿Qué quieres producir? Porque te tengo que apoyar. Un país que genera empleo y genera riqueza, es un país que llega a su estabilidad social y estabilidad emocional. Eso es lo que queremos al final. No queremos un país de pobres. Queremos un país donde todo el mundo tenga un ingreso estable y donde todo el mundo tenga derecho a una educación que la pueda escoger. Porque la educación es algo elemental y ya hablaremos en otra ocasión de ello. La educación es algo que se nos ha olvidado. Es algo que tienen los países desarrollados para su crecimiento económico, social, político. Volviendo al punto, sí requiere México un gran plan nacional de desarrollo económico. Lo requiere porque somos más de 126 millones de habitantes y tenemos mucha necesidad y mucho que hacer en este cambio. El mundo se está recuperando de esta pandemia, poco a poco. Pero cuando regresemos, vamos a ver que Estados Unidos creció el 7% de su economía y solo había caído el menos 3.5. México cayó el menos 8.5 y quizá lleguemos al 5% de crecimiento. Entonces, si no crecemos a la par que la Unión Americana, a lo mejor no le alcanzamos a vender todo lo que nos quiere comprar y tendríamos un problema que se llama desempleo y pobreza.